Este es si lo decís inundación o no para el mundo entero, el río Caña Veralejo, que recibe la salvación de la quebrada de Guarrus en este caso. Este que ustedes ven aquí, café, tirando tierra rojiza, es el río Caña Veralejo, y esta es la quebrada de Guarrus. Está lloviendo algo, y aquí ustedes pueden observar que va bajando mucha agua, aunque ya está brisando apenas en la parte de la loma, sigue bajando agua. Y en la lluvia, pues lo que hace es pasar el agua directamente acá, con los residuos al río Caña Veralejo. Y aquí ustedes pueden observar esta parte, estos residuos, que si sigue lloviendo, van a pasar por encima de este muro. Este muro tiene un escalón aquí, y aquí ya va llegando el agua. Ustedes pueden observar, a medida que va llegando el agua, van llegando también los residuos, y van a pasar de largo si sigue lloviendo más fuerte. Si el agua llega a tocar el límite acá, va a pasar realmente el agua. Haremos otro video después, si sigue lloviendo, para mirarle que esto que está limpiecito aquí, termina de alguna manera con muchos residuos que se quedan ahí después de que escampe. Pero ya muchos habrán pasado hacia el río Caña Veralejo, que ustedes ven allá al fondo. Aquí van llegando pues los residuos que bajan de la quebrada de Guarrus, entre los barrios Cortijo, Lleras y Grises de Mayo, y también La Sultana. Martes 26 de septiembre de 2017, el tanque de la discordia, el tanque que en vez de beneficiar a los habitantes de Silovelos, perjudica porque les deja malos olores, y también no hacen nada porque, aunque se recoge barro, que recoge las máquinas, hay una máquina ahí que lo recoge, realmente estos residuos que perjudican al río Cauca, y a los animalitos, y al mar también, y copor, todo este plástico, cae directamente a el río Cauca. Así lo voy a decir de Fundación Maló, para el mundo entero, dejo de brisar, pero el agua sigue llegando, miren que ya aquí ya se acumuló, aquí hay una parte de cemento, y ya se va acumulando, ya va subiendo, y a medida que el nivel suba, estos residuos van cayendo al río Caña Veralejo. Los gavilanes, acá en la quebrada de Guarrus, en Silovelos. Podemos observar el gavilanes. Los gavilanes, acá en la quebrada de Guarrus, en esta llovizna que está cayendo. Este silo de Silovelos, en la quebrada de Guarrus, en la quebrada de Guarrus, está creciendo. Y vamos a hacerle seguimiento, pues ya está quebrada, hoy 24 de septiembre. Aquí está este hermoso, animal que ustedes ven aquí, mirenlo aquí, ay, pasó hacia allá, pero este otro está acá. Esto es un águila, un águiloso. Esto es un águila que está ahorita en el suelo. Todavía hay animales acá, hermosísimos, en la quebrada de Guarrus. Los bellinazos a un lado y el gavilán aquí, muy majestuoso. No quiere volar. No quiere volar. No quiere volar, ahí está bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vamos buscando cerca de una rama, este majestoso animal acá en Siloé, donde ustedes lo pueden observar. Siloé, Siloé, Siloé nos da loco el mundo entero, con gavilanes y vamos hacia el estanque. El estanque de la quebrada de Guarrus, acá en Siloé, el muro se sigue cayendo y en Cali no dice nada, aquí miramos el muro y a medida que va lloviendo más, se va desprendiendo más este muro, acá en la quebrada de Guarrus en Siloé, en Venezuela, urbanización Venezuela. Aquí ya es la acumulación de residuos, están en la puntica, en la parte de arriba ya se han ido otros materiales. Vamos a hacer un cuadro comparativo en 5 minutos que grabamos el anterior video y aquí ya vemos los residuos acumulados. Algunos que están allí y otros que ya pasaron hacia el río Peñoroleu. La acumulación de residuos acá en Siloé. Vamos a ver si ya pasaron. Ya pasaron algunos, todavía no se han detectado, no han pasado, no, no alcanzaron a pasar. Bueno, todavía está limpio, pero están en el límite. Ya dejó de llover en la parte de arriba, pero apenas por el de lluvia otra vez, todos los residuos terminan en el río Peñoroleu. Después lo haremos porque no alcanzó a pasar, o sea, ya la quebrada tiene menos agua y en este momento no va a cambiar la situación porque el flujo de agua es poco. Pero ya está al límite, estos residuos, estos plásticos, estas pelotas, estos icopores a caer al río Peñoroleu. Ahí vienen más tarros. Este sí lo es y no se nos lo pongo entero.